Hola que tal mis amigos como se encuentra cada uno de ustedes espero se encuentren bien es un gusto saludarles una vez más bueno estamos aquí en el Grand River una vez más vamos a ver que tal nos va este día porque está algo lluvioso está bien opaco el día tal vez logremos correr con suerte y logramos capturar algo para que ustedes puedan apreciar así que les pido que comenten que le den un like y que compartan y que no olviden suscribirse ya que es gratuito mis amigos y para nosotros es muy importante así que es un gusto saludarle a cada uno de ustedes bendiciones así que nos vemos en el río y vamos a ver cómo nos va vamos a preparar ¡Gracias! 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 Ahora vamos a poner las botas Este traje es más delgado que el que normalmente uso Este traje me lo regalo un gran amigo Muchos de ustedes lo conocen El Chapin Es un buen traje Así que Vamos a ver Como nos va en el río Creo que por un rato va a llegar Mi amigo Creo que por ahí anda uno Pero al rato creo que va a estar llegando Cuba Me parece Esta va a estar con tu semana Como les digo está orgulloso El día Para que Y bueno no sé como Ya como nos vaya a tocar la suerte Mis amigos Pero esperemos que Logremos algo Aunque sea para pelear Las llaves Algo muy importante Esto Lo vamos a echar aquí adentro De esta bolsa que tiene el traje Esta mochila donde andamos todos Los zapatos Bueno mi amigo Nos vemos en el río Se fue para abajo Vamos a ver Ahí está Ahí está señor Hijo de lula No quería salir Le rompió la trompa Miren Se le pegó por aquí Ahí está Ahí está Ahí está señores Excelente captura Este señores Se va para la ensarta Vamos a meterlo a la ensarta Vamos a meter en la ensarta Vamos a meterlo a la ensarta Ahí está, hay que amarrarlo bien Porque vamos bravos, vamos duro Si no nos ponemos pilas en los manos Especialidad de la casa Cuba Especialidad de la casa Especialidad de la casa viejo Puras carpas Cactura, captura Cuba Ahí está Andan sueltas las carpas también Ahí te voy Se soltó Ese si eres tío Si Si se fue Y venía bien pegado Pero se fue Vamos a ver si no se nos va este palomo Por ahí viene a seré Estaba bueno si fue la guayaba Estaba pelea, estaba pero buenísima viejo Ahí están amigos Estamos cortando las agallas para que se desangre y puedan botar toda la sangre que tienen Bajalo a seré, bajalo, bajalo a seré Y yo Y yo Estuve a seré Se fue para abajo, se fue para abajo por caminarlo porque si no En la serie al ataque Es todo mi Cuba Se metió a la corriente A orillalo, a orillalo Mansito, mansito Es todo Cuba Es todo Cuba Por ahí Uuuu Está grande viejo Diablo Este está bueno Cuba Este está bueno viejo Y viene bien pegado Está bajando, te está sacando más líneas ¿Se fue? No El soltó es que estaba grande, estaba grande Cuba Estaba buena esa pelea Cuba No sé si puede No sé si la cámara logró captar cuando Brincó por allá Bien Bien Bueno mis amigos aquí terminamos el video de la pesca Aquí está la captura que trajeron Como ven yo agarré este Mi amigo Cuba agarró esa hembrita de arriba Gracias a Cuba que siempre hay regalándole un pesadito Y los invito a que vayan a ver el canal de Cuba Allá hay cacería, hay pesca Hay buen entretenimiento mis amigos Así que muchas gracias Los vemos Saludos a cada uno y bendiciones Amigos ya me iba Miren aquí llevo el pescado Porque ya me iba Y ahí va Cuba Haciendo de la suya Estaba esperándolo porque Me va a regalar una caña Dice Cuba Y Estaba esperando lo que hiciera el último tiro Cuba Ya para despedirnos con esa pelea O captura si sale Y aquí tenemos a nuestro Nuestro gran amigo Colombia en la casa ¿Cómo está? Está dándole duro Está dándole duro Es todo Este es el cuarto del día ¿Se juega? El cuarto Si Ahí está señal Ya nos estábamos siguiendo pero Ahí viene el de Cuba Se le juega por allá va Cuba Pero ahí trae uno Colombia Está grande Con cuidado nada más Y ahorita está bastante complicado poderlo sacar por lo que el río está bastante crecido Hay mucha corriente Ellos agarran su corriente a favor Y ahí es donde se van Pero este ya lo orilló el amigo y ahí los traen corto ya Ya nos estábamos siguiendo como les digo pero Fue emocionante Pescar y ver otros peleando también es emocionante pues Se ve bastante la La agilidad del pescador y la agilidad del pez también Por quererse Por quererse liberar Va agarrando la corriente otra vez pero ahí viene Ahí lo trae Por aquí no más lo trae ya Por aquí no más está ya Está cerca ya Una buena pelea por allá viene Grande viejo Buenísimo Tópelo Tópelo Ahí está allá a la orilla Miren qué chulada Qué chulada Y viene bien pegado La boquita Es besito Es besito el que le dio Miren Qué chulada Está bien bonito Y fresco también Frespecito Una buena captura Una buena captura Una buena captura Buena Colombia Es todo Ahí estamos Ya los estábamos viendo Así que nos despedimos con esa chulada de captura mi amigo Chulada de nuevo Un saludo La vacuna